Para esperar más tiempo tenemos que conversar con nuestros amigos conductores, en su mayoría taxistas, que han venido por su porción de pollito a la brasa. Señor, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre y en dónde se encontraba? Buenas tardes, señorita, aquí estaba este Américo, justo estaba por el mercado Fosvel, cerca de Pio Chicken, y bueno, pues no me recibió la sorpresa de la llamada de radio, ¿no? Señor Américo, es la primera vez que lo veo, ¿es la primera vez que gana con nosotros? Bueno, por la segunda vez, señorita. ¿A la segunda vez? Sí, por la segunda vamos a ir. ¿Quién es de este barrio? ¿Usted es de Ate? Sí, de Ate, señorita, Ate Vitarle. Y yo supongo que ya ha comido aquí en Pio Chicken, ¿sabe la sazón? Sí, Pio Chicken es lo máximo, señorita, lo más rico, sí, señorita. Señor, ¿qué le parece que el día de hoy usted vaya a almorzar un delicioso pollito a la brasa? ¿Usted imaginaba salir de su casa y hoy comer pollo a la brasa? Bueno, no, no, no estaba imaginado, señorita, justo la sorpresa fue, señorita, en el camino. Lo importante es que usted va a comer rico el día de hoy, señor. Le hago entrega, por favor, de su delicioso pollito a la brasa y dígame cuál es su radio favorita y qué le parece la hora del bitube. Bueno, mi radio favorita es el radio exitosa, bueno, que siempre estaba atento con los taxis, bueno, y bueno, fue acá con el Pio Chicken y el pollo, ¿no? Gracias. Gracias, señor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, disfrute de su pollito. Vamos a seguir conversando con nuestros amigos quienes han llegado aquí al kilómetro 4.5 de la carretera. Central. Muy bien, señor, me parece perfecto. Dígame, ¿usted es la primera, segunda, tercera, quinta, sexta? La segunda, la segunda. La segunda vez, señor, muy bien. ¿Y dónde se encontraba cuando escuchó el llamado? Salí un taxi al mercado Hotsfield y me he venido para acá. Suerte, señor. Sí, era cerca. ¿Usted pensaba que iba a comer pollito a la brasa hoy? No, de veras que no. Muy bien, señor, muchísimas gracias. ¿El día de hoy ha salido el sol o siempre sale el sol aquí en Ate? No, sí está saliendo seguido últimamente. Bien, señor. ¿A usted qué prefiere, el calor o el frío? Calor, pues... ¿Por qué? Ah, porque uno sale más fresco. A ver, imaginemos que estamos en 33 grados dentro de su cama. Ay, a ver, señor. Bueno, ninguna, ni frío intenso, ni tampoco calor intenso. Porque también mucho calor no se puede trabajar. ¿Qué le parece la hora del bitute, señor? Lo mejor, pues, nos ayuda para almuerzo. ¿Quién no quiere comer gratis? Claro, claro, llamando veces. Muy bien, señor. La buena entrega de su delicioso pollito a la brasa. Y dígame, ¿cuál es su rollo favorito? Exitosa, pues, exitosa. ¿Noventa y cinco? Punto cinco. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con uno más a ver quiénes han llegado aquí a los exteriores de la pollería Pido Chicken. Señor, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos Flores, no lasco. Señor Carlos, ¿es la primera vez que ganas con nosotros? Primera vez, primera vez, sí. Primera vez, señor. Bienvenido. Muy bien, señor. Estaba atento por ahí, pero siempre me ganaba. Ahora ya estuve por acá. No tenía suerte. No tenía suerte. Justamente pasaba con mi hija por acá. Voy al toque nomás. Ya no había ya. Ya no había, pero ahora ya, felizmente ya. Siempre hay una primera vez, señor. Siempre hay una primera vez, sí. Tiene que estar siempre atento a escuchar, porque usted puede comer gratis, como el día de hoy lo va a hacer. Siempre escucho a Catiusca, a Lucar, todos. ¿Qué parecen a su amiga Catiusca? Sí, muy bien. Ahí estaba en la noche, ahora está de día, ¿no? Están turnándose con la señora, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre lo escucho. Muy bien. Muchísimas gracias, señor, por ser un fiel oyente. Y a ustedes siempre se les regala su delicioso pollito a la brasa. Disfrútelo, por favor, y dígame una vez más, ¿cuál es su radio favorita? Radio exitosa, noventa y cinco punto cinco. Ah, muy bien, señor. De esta manera, Catiusca, vamos a culminar con la hora del bitute kilómetro cuatro punto cinco de la carretera central. Invitados todos para degustar los mejores platillos de la pollería favorita de exitosa. Información para exitosa en Lima, noventa y cinco punto cinco, la voz que integra el Perú. Radio exitosa, noventa y cinco punto cinco, la voz que integra el Perú.